Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 27 de mayo. Este es el saldo del COVID hasta esta noche de acuerdo con el reporte nocturno de la Secretaría de Salud. Van ya 8,597 muertes, son 463 más que ayer. Estamos hablando de que ayer fue el pico más alto de muertes, el día más alto de muertes con 501. El de hoy es el tercer día más alto, 463 muertes. Se registran también 78,023 casos confirmados. Estamos hablando de 3,463 casos más que ayer. Hoy es el día de mayor número de contagios, 3,463, el mayor número de contagios en un día. Hay también otros 15,500 contagios activos, son 874 más que ayer. Y hay 33,566 casos sospechosos. Ante senadores, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que ningún país sabe cuántos casos tiene, por lo que descartó que haya negligencia en México. Ante la insistencia y protesta de los senadores de oposición por la falta de pruebas, López-Gatell dijo que practicarlas a toda la población es un desperdicio de tiempo y de recursos por el tamaño de la pandemia. El gobierno federal cambió de postura. Por la mañana el presidente había dicho no. Por la tarde, la secretaria de Gobernación dijo que habrá semáforos regionales coordinados por la Secretaría de Salud Federal. Hay gobernadores en que mantienen su posición de hacer su propio semáforo. Quiero decir que esta Secretaría de Salud va a ser la que acuerde con los gobiernos estatales y municipales el regreso paulatino a las actividades económicas. Olvídese de la normalidad para el día uno. Ni clases ni normalidad, por más que digan cosas hoy. El presidente anunció que el martes empieza una intensa gira de seis días por el sureste, de martes a domingo. Dice que irá a dar los banderazos para el inicio de las obras del Tren Maya en cuatro lugares, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. ¿A poco necesitan el banderazo del presidente para empezar las obras? ¿No podía esperar el presidente para hacerlo? No. Se va de gira el martes, dijo hoy. Se irá en avión y regresará en coche. La verdad que esto ha recibido muchas críticas porque es un riesgo innecesario. La UNAM informó hoy que no hay condiciones para reanudar clases presenciales antes del 15 de junio para que vayan anotando. Estados Unidos superó hoy las 100.000 muertes. Son más muertes que las que tuvo juntos en las guerras de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. El Banco de México pronostica una caída de la economía del 8.8% para este año. La peor desde 1932 cuando la gran depresión y una pérdida para fin de año de 800.000 a 1.400.000 empleos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, me dijo que este será un muy mal año, pero que esperan empezar a recuperar algo en las vacaciones de, por lo menos algo de este verano y en las de fin de año. Señaló que el turismo interno será la clave. El Consejo Coordinador Empresarial pide al Senado aprobar reformas a diferentes áreas de la ley que se vinculan con el T-MEC, que entra en vigor el 1 de julio, pues tendrá que ser un extraordinario o la permanente. Padres y madres de niños con cáncer clausuran la Secretaría de Salud e inician huelga de hambre ante el desabasto otra vez de medicamentos para el cáncer de estos niños. La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, produjo un video contra los medios y los periodistas. El video lo suscribieron 60 legisladores de Morena y 16 del Partido de Trabajo. El coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, me dijo que se desmarcaba de ese video y que era un error grave porque su lucha es por las libertades. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, también se desmarcó. Aclaró que ese video es autoría de los diputados firmantes y que no representa la postura del grupo parlamentario de Morena. El servicio de Tercel ha sido un desastre desde la una de la tarde por lo que han llamado fallas en la red. Por mal tiempo, la NASA pospone el lanzamiento de la cápsula espacial con dos astronautas en un vuelo privado de la compañía SpaceMech. El próximo intento será el sábado. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 22.31 y en México se venden metanillas en 22.60. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com Y usted está informado. Gracias.